Pasan 17 minutos de las 7 de la mañana y siguen los allanamientos allá en Escuintla relacionados con el secuestro de un niño, hijo de un ex concejal. A esta hora la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reportan que ubicaron la vivienda que utilizaban estos secuestradores. Ayer, tres de estas personas fueron capturadas después de una persecución que realizaron los agentes de la comisaría de Escuintla. Para los detenidos, Rudy Revolorio González de 32 años, Sergio Armando Castillo Lemus de 44 y un menor de 17 años. Ellos son los responsables del secuestro de un niño de 7 años, hijo del ex concejal de Masagua Escuintla cuando se dirigía a su centro de estudios. La Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público realizan los allanamientos a esta hora y han logrado ubicar esta vivienda, la cual es utilizada por ellos para cometer diferentes hechos ilícitos. Y ahí es donde se presume iba a ser llevado también este niño de 7 años que afortunadamente no logró ser llevado por estos tres sujetos que fueron capturados por las fuerzas de seguridad.